Listo, pues, agarren, uno se agarren, uno se van a cortar y dice, una, dos, tres... Todos presentes, muy bien, bueno, pues, vamos a llevar aquí el evento, el protocolo, para ello, estamos utilizando dos micrófonos, este es el que viene, este es el que traemos allá de quechus, que sería este, mi jefe, ya estoy acá adelante, si, está bien este, bueno, muy bien, perfecto, vamos entonces. Muy buenas, muy buenas señoras y señores, sean todos bienvenidos a la inauguración del edificio A, destinado para uso de centro integrador del desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata y también de la comisaría municipal. Me permito presentar a quienes nos acompañan esta, esta tarde cálida, aquí en Nancinla, encabezando la comitiva, se encuentra con nosotros, el licenciado Crisóforo Castro Castro, Presidente PAN Constitucional de Cochulte, Nangua. Me acompaña su distinguida señora Agustina Rodríguez Jiménez, Presidenta de TIC Municipal. Se encuentra con nosotros la licenciada Nidia Yasmid Solano Sánchez, Síndica, Procuradora Municipal. Está con nosotros el licenciado Jesús Armando Solano Nava, Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. También se encuentra con nosotros el ciudadano Lázaro Santiago Morales, Regidor de Educación y Juventud. La clínica de Parásito, Liliana Salazar Castro, Regidora de Salud Pública y Asistencia Social. La ciudadana Zuleyma Jiménez Ortega, Regidora de Cultura, Recreación, Espectáculos y Deportes. Asimismo, saludo con mucho gusto al licenciado Daniel Mirraín Godínez Gervasio, Regidor de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Está presente la licenciada Dilene Mayo Pacheco, Regidora de Equidad y Género de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y por supuesto la ciudadana María de Los Ángeles Gervasio Morales, Regidora de Comercio, Abasto Popular y Fomento al Empleo. Bienvenidos todos los compañeros, compañeros directores de este ayuntamiento. Pues así los recibimos con ese cálido aplauso también. Y por supuesto el comisario municipal siriaco Telis Pancho, aquí presente. Su suplente Claudio Mosco García. Acompañándonos, Rufino Calvario González, Comisariado de Bienes Comunales. David Calvario Simón, Tesorero. Juan Castro Gutiérrez, Presidente del Consejo de Vigilancia. Silberio González García, Secretario de Consejo. Y bueno, con mucho gusto saludamos a los comisarios y delegados. Esteban de Jesús Díaz de Cocoyul, Nancintla, aquí presente. De la parota, Audón Marcelino Álvarez. Bueno, de Nancintla pues ya está aquí presente. De Platanillo, Feliciano Ortega Dolores. De San José, Jesús Mariano Mozo. De Teporzla Huaca, Prisiliano García García. Comisario de Tlalicuilut, Antónimo Hernández Sánchez. Presente también de Tlalipatitlán, Ignacio Pérez Munibis. De San Pizaco, Cristóbal Martínez Arroyo. De Llanogrande, bienvenido. Filomeno Ángel Gaspareño. De Cuatomatitlán, Platanillo. Vidal de la Cruz García. De Nesiltepec, también Cortés Villanueva. De Loma Larga, también presente. Gabriel Villalba Salazar, bienvenido. De Los Ranchitos, Juan Esteban García. Millantitlán, Rosalío Bolaños Ramírez. San Antonio Nancintla, Norberto de la Cruz Menecio. Zacuelpan, Navarrete Andrés Mozo. San José Los Cajeles, Platanillo. Jesús Maurilio Bolaños. Lopas de San Pedro, San José. Mario Mozo Guzmán. Y de la Colonia Guaynita, Serosabio García Gatica. Gracias a todos por estar aquí presentes.